La referencia AK8033 es un producto para todo tipo de escenas y dioramas con el que podremos reproducir terrenos secos y cuarteados. La podremos encontrar en botes de 100 mililitros con una tapa ancha que facilitará su manejo y aplicación de manera cómoda y sencilla. El producto es acrílico por lo que podremos usar agua durante su aplicación para modificar el resultado obtenido así como para la limpieza de los útiles empleados durante la misma. Lo primero que deberemos hacer es remover bien la pasta para que se mezclen perfectamente todos sus componentes. Para ello podremos usar el mango de un pincel viejo o trozo de madera fina. Para aplicarla bastará con un pincel cualquiera. Esta pasta es específica para un tipo de efecto, por lo que no conviene mezclarla con otras. El resto de pastas para terrenos las podremos combinar entre sí para obtener diferentes resultados. Según el grosor de la capa de craquelador que apliquemos obtendremos un efecto diferente. Para verlo vamos a utilizar unos trozos de foam aplicando la pasta directamente del bote para obtener una capa gruesa o diluida con agua para obtener una capa fina. Tras esperar por lo menos dos horas observando siempre que la pasta haya secado bien apreciaremos la diferencia entre las dos formas de aplicación. La capa fina algo diluida con agua muestra un craquelado del terreno mínimo y con pequeñas grietas. La capa gruesa obtenida aplicando la pasta directamente del bote muestra un craquelado mayor y grandes grietas. Las diferencias entre ambas son evidentes. Partiremos de un trozo de foam de 10 x 8,5 x 2,5 cm aproximadamente que rebajaremos con una cuchilla para obtener el relieve que se adapte a nuestra idea. Una vez hayamos terminado con el relieve utilizaremos las pastas para terrenos para confeccionar nuestra base. Además incorporaremos una serie de elementos naturales hasta dar forma final a la escena. Antes de aplicar la pasta para craquelar aplicaremos una capa fina de AK 8039 que cubra el foam. Esta pasta para fachadas permite obtener un acabado uniforme y mejora la consistencia de la base. Para acabar de preparar el terreno deberemos lijar toda la superficie. Para elaborar nuestro terreno usaremos en la parte trasera la pasta AK 8015 de acabado rugoso y claro sobre la que colocaremos todos los elementos naturales. Emplearemos arena fina y piedras de diferentes tamaños que fijaremos con agua y cola blanca mezcladas al 50%. En la parte delantera usaremos la pasta para craquelar. También añadiremos cierta vegetación sobre la mitad trasera. Aplicaremos la pasta con un pincel sobre la zona deseada. Para suavizar la unión entre ambas pastas usaremos la mezcla de agua con cola blanca. Además esto permitirá fijar los elementos naturales al terreno. Sobre la esquina trasera izquierda hemos preparado un árbol al que hemos añadido raíces modeladas con masilla de dos componentes. Antes de colocarlo deberemos pintarlo adecuadamente. Para ello hemos empleado colores acrílicos y lavados en esmalte. Lo fijaremos al terreno con cola blanca. A continuación rellenaremos con pasta todos los huecos alrededor de las raíces. Colocaremos las piedras de mayor tamaño sobre la pasta todavía húmeda. Para las más grandes podemos usar algo de cola blanca. Aplicaremos masilla acrílica AK 103 cuyo acabado es más duro y consistente sobre la parte frontal del terreno. La aplicaremos de la misma forma que aplicamos la pasta anterior con la ayuda de una espátula. Rebajaremos las zonas de contacto con un pincel humedecido en agua. Tras esperar al menos un par de horas hasta que seque completamente la masilla la suavizaremos con lija. Ahora es el momento de añadir la pasta craqueladora sobre la parte frontal del terreno. La aplicaremos variando el grosor de la capa para obtener diferentes resultados. Su aplicación es sencilla y bastará con extenderla con un pincel. La zona de contacto entre ambas pastas se funde con agua y dejaremos secar de nuevo durante dos horas. Como se puede observar el resultado es el esperado. Podremos comprobar cómo se han producido diferentes tipos de craquelado en función del grosor de la capa aplicada. Ahora solo faltaría aplicar la vegetación y la pintura. Para dar color al terreno vamos a emplear diferentes colores acrílicos. Les añadiremos unas gotas de barniz ultramate y agua para diluirlos bien. Aplicaremos los colores en fresco fundiéndolos mientras pintamos. Con ello conseguiremos unas transiciones suaves y riqueza cromática. A continuación aplicaremos filtros y lavados para dar profundidad y contraste. Aplicaremos los tonos oscuros alrededor de los elementos de mayor tamaño y los claros en las zonas más descubiertas. De este modo conseguiremos iluminar y resaltar todos los detalles. Por último añadiremos la vegetación que iremos fijando con cola blanca. Los últimos toques de pintura los aplicaremos con un filtro verde amarillento sobre algunas zonas craqueladas simulando el verdín que hubiera podido generar el agua antes de evaporarse. Acabado el terreno y colocados todos los detalles podemos observar el resultado final. La pasta para craquelar nos brinda una gran cantidad de posibilidades a la hora de reproducir este efecto sobre nuestras escenas. Es muy sencillo de obtener y aporta un toque de realidad y variedad imprescindible sobre terrenos tan monótonos como los secos. Si os ha gustado este vídeo no os olvidéis darnos un like y seguirnos en nuestros canales oficiales.